Música 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 Un día a bailar, un día a bailar, estábamos en la catedral porque estábamos en la catedral Nunca habíamos, pero era muy caro Claro Sabes que nosotros nos olvidamos porque necesitamos un montón de mensajes para hacer las cosas Pero nos olvidamos Allá estábamos Allá estábamos charlando Después de volver a hacer una clase, después nos fuimos a practicar, a ensayar Y después de volver a hacer una clase, nos fuimos a practicar, a ensayar Y después de volver a hacer una clase Y que estar acá Y que estar acá No, ya era re tarde, ya estábamos preparándonos para ver ¡A ver! ¡A ver! Gracias. 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 Gracias.